Estamos en Bruselas con el embajador Mauricio Sandino Montes, embajador ante la Unión Europea, pero también embajador ante Bélgica, Luxemburgo y la República Checa. Gracias embajador por recibirnos. Queríamos tomar esta oportunidad para que nos cuente sobre la relación de Nicaragua con la Unión Europea y específicamente los objetivos, las tareas que le han encomendado para estos próximos años. Para mí es un placer tener la posibilidad de conversar con usted y comentarle de los trabajos que nosotros venimos realizando. En el caso de la embajada de Nicaragua en la Unión Europea y siguiendo las instrucciones del presidente Daniel Ortega, hemos estado centrando nuestra relación en dos ejes que para nosotros son importantes. Un primer eje es de ir trabajando para desarrollar los lazos comerciales entre Nicaragua y la Unión Europea en el marco del acuerdo de asociación con Centroamérica, de tal manera que nosotros podamos ir aumentando los niveles de intercambio de carácter comercial con los países miembros de la Unión Europea. Obviamente que también están algunos esfuerzos que tienen que ver con una relación política y una relación de cooperación tal y como está previsto en el acuerdo de asociación. ¿Y ese acuerdo entra en vigencia el próximo año? Bueno, eso depende de los plazos y de los momentos que se tengan, ¿no? Porque en esto entran en juego dos fuerzas, digamos. Por un lado está Centroamérica y por otro lado está la Unión Europea. Hasta el momento lo que se tiene es la rúbrica, ya se ha hecho la traducción a los idiomas oficiales de la Unión Europea, obviamente que el español está ahí. Y lo estamos esperando que el colegio de comisarios presente ante el Consejo de la Unión Europea el acuerdo para que se firme el mismo. Y hay tres temas, cooperación, política y comercio. Es una parte comercial, una parte de cooperación política y una cooperación y un aspecto de cooperación, digamos. Esos son los tres pilares que tiene el acuerdo. Y entiendo que el tema comercial es el que pudiera entrar en vigencia antes. El acuerdo comercial estaría una vez que se dé la rúbrica, digamos. La rúbrica una vez que el colegio de comisarios apruebe los textos tiene que convocar a los encargados del Centroamérica para firmarlo, ¿no? ¿Y eso pudiera ser...? Eso podría ser, digamos, el mejor de los casos. ¿Marzo del próximo año? Bueno, noviembre dicen ellos, ¿no? Ajá, de este año. Este año, yo sinceramente lo veo muy difícil que esto pueda suceder. Probablemente va a ser en el mes de marzo. O, digamos, la fecha... Yo diría que la fecha tope debería ser alrededor del mes de junio o julio. El próximo año en el marco de la cumbre de la Unión Europea con América Latina. Que se va a realizar. Que se va a realizar en Chile el próximo año. Y ya entrando en vigencia, ¿qué ganamos? No solo como región, pero específicamente como Nicaragua. Pues mire, en el caso de Nicaragua... ¿Cuáles son las ventajas comerciales? En el caso de Nicaragua hay algunos aspectos que son muy importantes, ¿no? Obviamente que hay que ver esto como un proceso que nos va a llevar a tener una oportunidad para ampliar y mejorar los lazos... Mejor dicho, diversificar los lazos comerciales de Nicaragua. Hay una cuota muy importante que tiene que ver con el plátano. Hay una cuota importante que tiene que ver con la carne. Hay otra parte importante que tiene que ver con temas agrícolas. Bueno, digamos, los productos agrícolas de Nicaragua, obviamente la parte del turismo, puede ser desarrollada una parte industrial que debería... El azúcar que producimos tanto en León, en su zona, creo que es sensible aquí, ¿no? Hay un acuerdo para que se aumente el nivel de azúcar, pero usted tiene que tomar en cuenta que aquí hay una producción azucarera que es bastante importante. Ellos la protegen mucho. Que es de la parte esta de la remonancia azucarera, ¿no? Inclusive el tema de los quesos, el queso madurado. Ellos están pretendiendo vender una buena parte de los quesos europeos allá en Centroamérica. Hay una cuota de leche en polvo. ¿Y los quesos que hay tanta exportación de Nicaragua ahora? Aquí lo que se produce son quesos madurados. Claro, es diferente. Hay cambios. Habría que buscar algún mercado étnico, latino. Es que eso es lo que yo le iba a decir, ¿verdad? Porque yo he estado observando... Hay algunas tiendas latinoamericanas, ¿no? Que tienen que ver o que gravitan alrededor de la cantidad de inmigrantes que se tienen, ¿no? Para darle un ejemplo, creo que Ecuador son alrededor de 34.000 ecuatorianos que están viviendo aquí. Claro. Colombianos son como 25.000, una cosa de esas, ¿no? Bolivianos son 15.000, si la demora no me falla, más o menos. Nicaragua tiene registrado 384. ¿300? ¿En dónde? En Bruselas. Aquí en Bélgica. En Bélgica, perdón. Sí. Entonces, obviamente, pues, 384 nos vamos a hacer mucho ruido, ¿verdad? A la hora de, digamos, de la venta de nuestros productos. Tal vez para el queso chontaleño, no, pero para el queso mozzarella ya estamos produciendo... Bueno, ¿para qué cambiar el nombre? Sí, sí. ¿Verdad? Porque no se puede utilizar el nombre de mozzarella. De mozzarella. ¿Por qué? Porque es una cuestión de la denominación de origen. Eso es parte de las cosas que quedaron establecidas, ¿no? Y en el café hemos exportado mucho café así en grano o verde. Sí. Pero ahora con el tratado hay oportunidad de venderlo ya transformado así en costado. En el caso de Bélgica como tal, ellos tienen un comercio importante con la producción nicaragüense. Hay una empresa aquí que se llama Éfico que compra alrededor del 70% de toda la producción de café en grano de Nicaragua. Lo que nosotros hemos estado... El 70% de lo que Bélgica compra. De lo que Bélgica compra. Correcto, correcto. Estoy hablando únicamente de Bélgica. Sí, sí, sí. Pues no, de Europa es muchísimo más, ¿no? Sí. Pero para mí lo que me ha llamado fuertemente la atención es que este café nicaragüense, que es de muy buena calidad, se le vende a los tostadores belgas. Y los tostadores belgas lo mezclan con café de otro sitio, principalmente con café africano o con café vietnamita. Entonces la mezcla del café nicaragüense lo que hace es que le da acidez y le da aroma y le da cuerpo, ¿no? Pero hasta el momento no hemos detectado que haya una actitud de poder de qué parte vienen los diferentes granos que tiene esa mezcla, ¿no? Entonces estamos perdiendo de alguna manera la denominación de origen, que son de las cosas que nosotros pensamos que se pueden fortalecer a partir del acuerdo de asociación con la Unión Europea, ¿no? Yo como vicepresidente de Amcham voy a llevarle el mensaje, ¿verdad? No solo a la asociación de Amcham, sino también al CEI y a PEN para que establezcamos un vínculo y una comunicación para apoyarlo en su gestión. Y obviamente todo lo que podamos hacer para ayudar, al final realmente el que nos está apoyando es usted, ¿verdad? Para que los empresarios y productores nicaragüenses podamos aumentar las exportaciones. Creo que deberíamos de ir buscando y explorando otros productos nicaragüenses, ¿no? Que pueden ser comercializados. Nos parece que la parte turística puede ser importante, ¿no? Deberíamos estarla promocionando un poquito más. El conocimiento que puede tener Europa de lo que es la costa caribe nicaragüense podría ser importante. Y hay algunos nichos de mercado que están un poco descuidados, ¿verdad? Digamos, el rol nicaragüense no se ve mucho por aquí. Y claro, ahí se tendría mucho potencial, ¿verdad? Y para concluir, embajador, quisiera hablar un poquito sobre el tema de la observación electoral. Que tenemos entendido que ya la Unión Europea firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno de Nicaragua. ¿Usted tiene mayores detalles de la delegación? ¿Cuánto la conforman? Nosotros tenemos conocimiento de que va a estar conformado entre 90 y 100 observadores. Está dividido en dos grupos. Lo que ellos llaman la observación de largo plazo y la observación de corto plazo. La observación de largo plazo es que una serie de técnicos que han sido seleccionados, digamos, ciudadanos, miembros de la Unión Europea, deben de trasladarse para Nicaragua y ellos irían a los lugares que ellos consideren convenientes. Estos deberían estar llegando a finales de septiembre, principios de octubre, si todo va muy bien. Van a estar por términos de un mes y medio, entiendo yo. Es que la observación, digamos, de largo plazo, según lo que ellos han establecido va de tres meses hasta un mes y medio. ¿De un mes y medio a tres meses? Después la observación de corto plazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!